Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Congreso, donde el tema del día son esos cargos que la Cámara Baja se prepara posiblemente para presentarle al presidente Donald Trump tan pronto como esta misma semana. ¿Cómo pintan las cosas aquí en el Congreso? Bueno, el liderazgo demócrata en la Cámara Baja piensa formalmente pedirle al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda 25 de la Constitución. Esa es la enmienda que permite que un presidente sea destituido, pero requiere el visto bueno del vicepresidente y también de la mayoría del gabinete del presidente. Por el momento no hay nada que indique que Mike Pence vaya a optar por ese camino. De ser así, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ha dicho que ella está preparada para presentarle cargos al presidente en el pleno de la Cámara Baja. Posiblemente esta semana un proceso que llevaría, por supuesto, al segundo juicio político en contra del presidente Donald Trump. La gran pregunta es, ¿qué pasa en el Senado y cuándo llevarían a cabo ese proceso? Porque recordemos que al presidente Trump le queda poco más de una semana en la Casa Blanca. Hay quienes dicen que ese proceso pudiera extenderse y llevarse a cabo hasta después que él abandone la Casa Blanca. Y hay quienes se preguntan, pues, ¿por qué hacer algo así si él ya no va a ser presidente? Para algunos se trata de un tema de justicia. Dicen aquí en el Congreso que Donald Trump simple y llanamente no puede abandonar la Casa Blanca sin enfrentar cargos por la violencia y el caos vivido aquí la semana pasada. Y otros dicen que si él es enjuiciado en el Senado y es encontrado culpable, él no podría volver a lanzarse a la presidencia de nuevo. Sabemos que hay mucha especulación que Donald Trump quiere volver a llevar a cabo otra campaña presidencial posiblemente para 2024. Pero si es encontrado culpable, eso ya no estaría sobre la mesa para el presidente Donald Trump. De manera que una semana intensa comienza aquí en el Congreso que bien pudiera incluir ese segundo juicio político. Algo histórico porque se trataría del único presidente en la historia del país que enfrenta dos juicios políticos durante su mandato. Yo soy Randy Serrano en el Capitolio. Regreso con ustedes al estudio.